Estoy en la Universidad de Icesi y hoy quiero invitarte a que te conectes con tu futuro, a que hagas parte de las nuevas tendencias y de las mejores prácticas profesionales. Hoy quiero invitarte a que seas Magister Icesi. Voy en camino a encontrarme con María Isabel Irurita, directora de la maestría en Gerencia para la Innovación Social. Ella contará todo lo que necesites saber acerca de su programa y aclarará todas tus dudas. Esta maestría es perfecta para personas que deseen generar cambios en lo social y en lo ambiental. María Isabel, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? María Isabel, saluda por favor a nuestra audiencia que nos está viendo a través de Facebook Live y Webinar. Ellos están interesados en tu maestría. Hola a todos. Qué bueno estar aquí utilizando la tecnología para estos propósitos. María Isabel, contémosle a toda nuestra audiencia en qué consiste la maestría en Gerencia para la Innovación Social. Esta es una maestría diseñada para todas aquellas personas que ya encontraron aquí adentro el propósito, las ganas de querer dedicarse a mejorar la vida de las demás personas, a mejorar la vida de tantas comunidades sin oportunidades. María Isabel, queremos saber y sobre todo queremos contarle a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre la maestría de Innovación y esta maestría. En la universidad hay un programa en gestión de la innovación que se enfoca específicamente en innovación industrial, en innovación empresarial, innovación en productos, innovación en procesos, en servicios. La maestría que dirijo yo se llama Maestría en Gerencia para la Innovación Social. Está enfocada en nuevas formas de resolver problemas sociales o ambientales. También hablamos de innovación en productos, en servicios, en procesos, en programas, pero orientados a mejorar la vida de las demás personas o a mejorar también la calidad de nuestro medio ambiente. María Isabel, la innovación es un tema que está en boga, del que todo el mundo habla, en el que todo el mundo quiere como participar y hacer parte y sobre todo que impulsa transformaciones. Teniendo esto en cuenta, ¿qué importancia tiene este posgrado en este momento? Como dices tú, la innovación es una palabra y un concepto que ya se escucha en todas partes, está muy de moda y diría yo es una característica nuestra como especie que siempre nos está empujando hacia adelante. Lo que pasa es que nuestro sistema económico, nuestro sistema productivo, nuestro modelo de sociedad también ha creado unos problemas muy graves que comprometen nuestro futuro también como especie, como humanidad. Y estos problemas no se van a poder resolver sin innovación social. La innovación social es una necesidad para el futuro, para poder corregir este camino que venimos tomando como sociedad para garantizar esa aspiración del desarrollo sostenible y de una economía que esté al servicio de las personas y de la naturaleza y del medio ambiente. María Isabel, cuando te escucho hablar de la maestría y de la innovación, pienso en los profesionales que pueden hacer parte de esta maestría. Contémosle a nuestra audiencia a qué profesionales está dirigida, de pronto de qué sectores y cómo los puede proyectar profesionalmente. Excelente. Por la naturaleza misma del fenómeno de la innovación social y del emprendimiento social, el perfil del estudiante de esta maestría es muy abierto. Un innovador social puede ser un gerente de un banco tratando de crear mejores políticas para sus empleados, puede ser una profesora de un kindergarten, de un jardín infantil, puede ser el director de un sindicato, puede ser un doctor que se está imaginando una nueva forma de resolver un problema que no ha podido resolverse de otra manera. En pocas palabras, esta es una carrera para cualquier persona, de cualquier disciplina, siempre y cuando ya hayan encontrado esa conciencia y esa necesidad urgente de tratar de contribuir a las soluciones, a los principales problemas que tenemos nosotros como sociedad. Bueno, es muy importante para ustedes que nos están viendo, a mí me parece supremamente relevante y supremamente amplio el espectro para las personas que puedan estar interesadas en esta maestría. Contémosles a ellos, María Isabel, cuánto tiempo dura la maestría y cómo está compuesta la malla curricular. La maestría ha sido pensada para un periodo de dos años, dividido en cuatro semestres. La maestría está estructurada alrededor de cinco líneas principales temáticas, son el tema del emprendimiento social, ahí están incluidas también las empresas sociales, los negocios sociales, las empresas tipo B, los emprendedores y los empresarios de origen social o ambiental. Tenemos el tema también del desarrollo y la cooperación internacional, la ayuda humanitaria entre países. En tercer lugar tenemos el tema de la responsabilidad social empresarial, ya hoy en día ese es un lenguaje que va de salida, hoy en día hablamos de creación de valor compartido o de sostenibilidad, pero aquí estamos hablando del rol de las empresas privadas dentro de procesos más amplios de transformación social en sus entornos. En cuarto lugar tenemos el tema mismo de la innovación social, lo vemos en su aspecto teórico, en su aspecto aplicado y de manera transversal tenemos el tema de la gerencia efectiva de organizaciones o de iniciativas de cambio social. Esta maestría por la combinación de temas y por el perfil que ya les decía más temprano, es el perfil del innovador o del emprendedor social, naturalmente atrae también personas de todos los caminos de la vida y de todas las edades, siempre y cuando quieran poner sus disciplinas, sus vidas profesionales al servicio de los demás. Bueno, ya saben ustedes que nos están viendo a través de Facebook Live y Webinar, para los que quieran generar transformaciones en lo social, esta maestría es lo de ustedes. Entonces, Marisabel, yo sé que deben haber personas ahí que nos están viendo que están interesadas en inscribirse ya en tu maestría, ¿qué requisitos tienen que tener para inscribirse? El principal requisito es un examen de admisión que tenemos aquí en la universidad, es un examen que también ha apoyado este proceso donde la universidad se viene ubicando entre las cinco mejores universidades del país y la número uno de la región, es un examen que se llama PAE, aquí ofrecemos la preparación para ese examen y una vez ese examen se ha aprobado, tienen que venir a tener una entrevista conmigo, yo les voy a preguntar sobre ese deseo, de dónde viene, de qué está hecha la trayectoria profesional de todos los aspirantes y con esa entrevista más ese examen ya estamos listos para estudiar el programa más necesario para nuestro futuro. Marisabel, por lo menos yo encuentro mil razones para estudiar en ICESI, yo sé que las personas que nos están viendo también deben estar pensando en ICESI, la mejor universidad de Cali, la mejor universidad de la región, la tercera mejor universidad del país según las pruebas AERPRO 2017, pero contémosles otra razón, ¿por qué estudiar en ICESI? ICESI se viene entendiendo hace muchísimos años como un agente fundamental dentro de las transformaciones sociales de esa ciudad, de esa región y de nuestro país, pero además ICESI ha hecho una apuesta muy innovadora, creando un programa en una temática tan novedosa, tan desconocida, que difícilmente se ubica dentro de disciplinas tradicionales. Al ICESI ser pionera en estos temas, al ICESI ser un verdadero centro de formación para agentes de cambio efectivos, creemos que llevamos la delantera frente a otras universidades que apenas están empezando a incursionar en estas otras economías o nuevos modelos económicos. María Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes los quiero invitar a que sea Magister ICESI, a que se conecten con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyan un mejor futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por su interés y aquí los estamos esperando para transformar esta sociedad nuestra.